Buenas tardes, saludamos desde el canal Vídeo de la OCC. Esta semana tenemos al director invitado, el maestro Rubén Jiménez. Acerca de la sinfonieta de Haffer, estaba comentando con compañeros mientras ensayábamos que nos recordaba un poco a la técnica de composición que utilizaba el maestro Falla. No sé si tenía algún tipo de relación con él. Sí, bueno, de hecho, Ernesto Haffer fue presentado a Falla por su hermano, Rodolfo, también compositor de éxito, y forma parte de una generación, la del 27, absolutamente univiliados por la figura de Falla. Consideraba a su mentor, de hecho, Falla fue su mentor, le presentó a sus editores en París. Y, de hecho, esta obra, antes de ser enviada a edición, Ernesto Haffer se la envió a Falla para que la revisara. Entonces, el universo Falla está muy presente. También es cierto que hay dentro de eso un estilo neoclásico, también de la época, con Stravinsky, etc. Entonces, aquí vemos a un compositor muy joven, con claras influencias de Falla, importantísimas. Con ese estilo neoclásico, también la obra presenta la particularidad de que tenemos un trío solista dentro de la propia orquesta, con trabajo cello y violín, al modo un poco del concierto grosso del barrocon. Pero, bueno, las reminiscencias del concierto de clave o incluso del retablo, que fue compuesto solo unos pocos años antes, porque está ahora es del 25, 26, por ahí, y el retablo fue compuesto unos años antes, las influencias son clarísimas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también se puede palpar un poco, ¿no?, del impresionismo, ya que tú has dicho, ¿no?, que le presentó también a sus mentores en París. Entonces, ahí también por eso tiene que tener relación, ¿no? Son las influencias que a su vez también tuvo Falla de la vida parisina y influencias de otros compositores, pero aquí, sobre todo, todos los compositores de la generación del 27 miraban a Falla como el gran mito y trataba de ser, pues, la referencia absolutamente del mundo de la composición para ellos, ¿no? Totalmente, se ve bastante claro esa influencia directa que tuvo. ¡Gracias! 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 Y también con respecto a la octava, así cambiando un poco de tema. También a mí, personalmente, y lo he comentado también con otros músicos de la orquesta, me parece una sinfonía como totalmente diferente a las otras. De hecho, he leído algo sobre Beethoven y decía un poco como que era su pequeña sinfonía por la duración tan corta que tiene la sinfonía comparada, yo qué sé, con la tercera o con la misma novena, ¿no? Que luego le viene. Pero sí que cuando se escucha la veo un poco como muy rítmica, ¿no? Como muy metronómica. Y me preguntaba si tenía algún... Si en ese momento que él estaba componiendo, ¿no? O que tenía ya la idea de componer, no sé, ¿se encontró con el maestro Melze o algo así? O no sé si tiene alguna relación, pero a mí personalmente... Sí, seguramente sí. Es verdad que en aquella época, Metzl presentó el metrónomo y Beethoven cayó cautivado por la figura de un aparato mecánico que podía dictarte el tempo, ¿no? Y es obvio que aquí podemos encontrar ese elemento claro, obviamente, es en el segundo movimiento. Que, como dices tú bien, es muy metronómico, puede recordar mucho a ese metrónomo tan mecánico. ¡Suscríbete al canal! De todas formas, para mí lo importante de la sinfonía es que justamente me pareció una de las sinfonías con más sentido del humor de Beethoven y coincidió con un momento de su vida de los más dramáticos en los que él asume su soledad para el resto de su vida, cayó en una depresión y, sin embargo, su respuesta compositiva es una sinfonía con más sentido del humor, con un movimiento lento que no existe al uso, como podemos tener otras sinfonías, y, sin embargo, el segundo movimiento es un movimiento más bien ágil, ¿no? Porque decías de la influencia del metrónomo. También vuelve ahí un minueto, no hay un esquezo. Sí, a lo mejor él intentaba fabricarse su propia broma, ¿no? Dentro de la depresión en la que estaba inmerso. Posiblemente, en vez de simplemente reflejar su estado anímico, buscaba otra cosa diferente. Destaquemos cuando tenemos un espíritu, porque decimos sin ningún miedo de que sea como cuando son las boquerías, ni casi. ¡Torre! 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 Y es verdad que esta sinfonía no responde a sus antecesores, como la sexta o la séptima, y luego lo que vendría con la novena, ¿no? Entonces, esto es importante. Pues, es bueno tenerlo en cuenta. Que disfruten del concierto mañana y pasado en Cádiz. Gracias. Pues muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!